Gracias por continuar con nosotros y ya nos estamos riendo porque ya saben a quién le vamos a dar la bienvenida en el estudio de Cipse Noticias más temprano, claro, al médico psiquiatra Laura Suárez para hablar el día de hoy del trastorno del espectro autista y la salud mental. Gracias por acompañarnos, doctor. Encantado de estar aquí. Llega la sonrisa, llega la alegría cada que entra en la puerta de este estudio. Y el día de hoy tenemos un tema muy importante porque el día de ayer fue el Día Mundial del Autismo, obviamente para que la gente se vaya familiarizando más con esta condición, para la inclusión. ¿Qué importante es esto, doctor? Muy importante, ¿no? Súper importante porque cada vez hay más información y por lo mismo hay más personas que se dan cuenta, padres que se dan cuenta que su niño o que un familiar tiene esta condición. Yo entiendo que al haber sido ayer el Día Mundial del Autismo, de concientización del Autismo, se ha hablado mucho acerca de eso y se han dado muchos ejemplos, pero nunca está de más tratar de entender cómo ve el mundo una persona con autismo. Es como si todos en el mundo usáramos lentes de colores y cada quien vamos a tener una percepción diferente de lo que estamos viendo, de la realidad. Entonces, bueno, imagínate que tuvieras unos lentes que te intensifica los colores, ¿no? Entonces, quizás para ti un color es demasiado fuerte, intenso, muy molesto y bueno, pues eso es lo mismo que puede estar viendo una persona que tiene o que sufre autismo o que está dentro de este trastorno de espectro autista. Esas mismas dificultades puedes tenerlas, por ejemplo, con el gusto, con el olfato, olores muy fuertes, el sensorio, ese famoso ejemplo que ponen siempre de las etiquetas, las sensaciones, texturas que pueden ser diferentes. Bueno, pues es que quizás los lentes que te tocaron son los que no te permiten ver el mundo de otra manera. Entonces, sí es importantísimo tratar de comprender que todas estas variantes son buenas, pueden ser bonitas y agradables. El asunto es cómo lo traducimos al común de las personas, al resto de las personas. Claro, a la vida diaria, ¿no, doctor? ¿Qué era lo que hablaban en estos congresos que se han llevado a cabo en los últimos días? De cómo llevar esta vida escolar, pero también lo que sigue después, ya es de la adolescencia, ya en la edad mayor, pues es todo una vida que tenemos que entender y que tenemos que hacer la inclusión y tener empatía con esas personas. Desde luego, sí, sí, es tratar de comprender que el mundo se ve de una forma diferente y que no es que tengan un problema de salud en sí mismos, porque hablamos siempre de una condición. Lo que genera problemas y por lo que necesitan tratamiento en muchas ocasiones es por la relación con los demás, esa dificultad de interacción con los demás o, por ejemplo, cuando no pueden captar las señales, las señales sociales. Bueno, hay niños o jóvenes que dicen, doctor, ¿por qué tengo que saludar? Realmente, se me hace un poco absurdo porque estás diciendo siempre lo mismo, buenos días, buenas tardes, o sea, como un poco innecesario. Bueno, desde luego que también hablamos de muchas variaciones y eso es también importante, cuando se ponen ejemplos, no es que así vayan a ser, estén percibiendo el mundo todas las personas con autismo, simplemente son esas variantes tan grandes que puede haber. Es donde tenemos que poner mucha atención y ser muy receptivos porque también se dice mucho acerca de que para ellos es más difícil percibir las emociones de los demás y en efecto, ¿no? Es como que tú estuvieras queriendo leer un libro que le faltan letras o con la visión borrosa, va a ser muy difícil, un poquito más complicado, pero quizás si te ajustamos los lentes que dijimos, puedas ver el libro con un poquito más de claridad, lo puedas ver, o sea, y puedas entender mucho mejor lo que estás leyendo, tratando de leer, de interpretar. Y eso solo se puede lograr informándonos y sabiendo qué es lo que pasa para poder nosotros ahí entrar y tratar de ayudar, ¿no? Y con terapia, claro, o sea, fíjate que sí es muy diferente cuando un niño, porque bueno, eso creo también ya lo han dicho, mucho se detecta desde la edad, desde la infancia más temprana, se puede detectar entre los dos, cuatro años, o sea, sin embargo, se hace el diagnóstico incluso hasta la edad adulta. Pero podemos ir adaptando este tipo de percepción a la socialización, a la familia y poco a poco a los amigos y hacer que esta persona tenga una vida sin menos, sin tanto sufrimiento, ¿no? Porque también hay esa parte que hay que entenderla. Esto que decíamos, el estar en un lugar en donde tú quieras hablar con alguien y escuches el sonido tan intenso que no te permite escuchar la voz de otra persona, o te molesta el timbre de voz de alguien en especial, eso puede ser muy molesto, ¿no? Pero podemos lograr que con la terapia que vayamos adaptando esta condición, ¿no? Y que el sufrimiento sea menos, que no haya tanta ansiedad o que no se generen síntomas de tristeza o depresivos, ¿no? Esta percepción de ser diferente o cuando te estigmatizan, ¿no? Pues mucho más, ¿no? O sea, sí hay un estigma con respecto a estos diagnósticos. O sea, hablamos desde lo más leve, lo que antes se le llamaba el síndrome de Asperger, hasta lo más fuerte o más profundo, ¿no? Niños que ya es muy visible el movimiento estereotipado de balanceo, de agitación de las manos, etc. ¿Cuáles son las primeras señales, doctor? Yo sé que hemos tenido muchísima información, pero jamás está de más hablar sobre esto y queremos aprovecharlo usted como especialista. ¿Cuáles serían los primeros como focos rojos para nosotros como padres? Sí, bueno, en muchas ocasiones las señales son desde la más tierna infancia, ¿no? O sea, el niño se tiene que ir relacionando paulatinamente y abriendo su entorno. Esto desde la madre, o sea, el primer contacto que tiene el niño es con la madre. Y la mamá es la que puede observar con mucho más frecuencia esto. Pero sí son niños que pueden parecer muy berrinchudos, muy llorones. Precisamente, imagínate que te está molestando el ruido o las luces muy intensas, ¿no? O que no hace un contacto, no establece un contacto visual. Que eso lo observamos desde los bebés, ¿no? Que eso no se establece un contacto visual, ¿no? En algunas ocasiones, cuando hacemos el diagnóstico en edades un poquito mayores, pedimos fotografías, si es que las hubiera, desde la infancia. Y ahí se puede también observar, ahora que tenemos ya acceso a los videos, podemos observar cierto tipo de conductas en donde el niño no se vincula, no se relaciona igual que otros niños, ¿no? Entonces, es ligeramente diferente. Entonces, ahí podemos ayudar muchísimo. Porque tengo pacientes que se diagnostican, que los diagnosticamos ya en la edad adulta, en la universidad, o ya casados, ¿no? Entonces, sí, quizás un trastorno de espectro autista un poco más leve, quizás un autismo más leve, sí, y de un funcionamiento alto. Pero ahí estaba y estuvo durante todos estos años. Pero ahí estaba y estuvo, exacto, ¿no? Hay ciertos mitos con respecto a esto, porque también se dice, ah, bueno, es que tiene autismo, como si el tener autismo fuera algo malo, o algo muy bueno también, porque, ah, tiene autismo y es un genio, ¿no? Como que si las personas que tienen autismo todas son muy, muy inteligentes o muy, muy torpes o tontas, ¿no? Entonces, sí se va a los extremos la percepción que puede tener la gente, ¿no? Entonces, creo que es importantísimo, cuando hablamos de estos temas, poner el énfasis en este asunto de que hablamos de una condición, no de una enfermedad. Lo que vemos, los problemas que vemos son consecuencia de la interacción social o la dificultad para percibir estas emociones, o como decíamos, ¿no? Estas dificultades en las sensaciones, que pueden ser táctiles, ¿no? En la piel, ¿no? Visuales o auditivas. Entonces, ¿el autismo se nace con él o se puede desarrollar a lo largo de la vida? Se nace con autismo, se nace con autismo, sí, claro, sí, se nace con esta condición y sí, lo que se puede desarrollar a lo largo de la vida, claramente son los síntomas, o sea, no desarrollar, se van presentando los síntomas, disculpa, y se puede desarrollar lo que decíamos la adaptación. La adaptación es fundamental para que la persona pueda vivir, pues, mucho más tranquila y decíamos, sin estos otros, le llamamos comorbilidades, sin estas otras enfermedades, sin estos otros problemas que se presentan con esto. Por eso también es fundamental, hablábamos de la escuela, ¿no? Es fundamental entender que sí hay conductas que tienen que ser reguladas. En todos lugares, en todos lugares hay reglas, ¿no? Y hay reglas no escritas, que a veces hay que explicárselas a los niños o a las personas con esta condición, ¿no? Entonces, empezamos con las reglas desde casa y también en la escuela. Entonces, entender que hay reglas escritas y no escritas. No tiene que estar escrito en algún lugar para que respetemos ciertos lugares o cierta forma de ser. Entonces, hablando de la escuela, también es fundamental tener este conocimiento porque vamos respetando todas estas variedades de ser de las personas. Respetarlo y, sobre todo, entenderlo. Doctor, ya se nos terminó el tiempo, como siempre. Pero le agradecemos muchísimo. ¿Dónde lo podemos encontrar? A ver, yo no voy a... Concéntrese, doctor. Ahí vamos. 99, 92, 28, 88, 81. Ok, perfecto. Como quiera, ya está apareciendo en pantalla. Y le agradecemos, como siempre, y nos vemos la próxima semana, le parece. Encantado de estar aquí. Muchísimas gracias a nosotros de recibirlo. Y vámonos a la pausa comercial, pero quédese porque todavía hay mucha más información aquí en Cipse Noticias más temprano. Volvemos.